Al Verdi de fiesta. Tres motivos para un gran festejo. Día de los enamorados. Primer grito de carnaval. Y aniversario del club Atlético Ofrero. Sábado veinticuatro. Polideportivo del Mariscal López será testigo de una noche inolvidable. En escenario, Los Farranderos. Sí, Los Farranderos en vivo. Y si te parece poco, toda la onda juvenil de El Monchipapá. El Monchipapá. Con todos sus éxitos. Y eso no es todo. A una y más llega Lo Clásico. De la Cachaca Pirú. Con el show de Miguel Sino. Amplifica la noche. Con todo el poderío lumínico y sonoro. Del número uno. Del nordeste argentino. Rubén Rodríguez DJ. Profesionales inteligentes. Rubén Rodríguez DJ. Anima. Raúl Amarilla. El señor de las fiestas. Con el pende que la mueve. DJ Fabi González. DJ Chiche Zweifel. Los especialistas de la movida nocturna. En el mes más lindo del año. La mayor fiesta. De la mano del club Atlético Obrero. Las anticipadas a tan solo treinta mil guaraníes. ¡No te la podés perder! Este gran festejo. Sábado veinticuatro. De febrero. En el Polideportivo Mariscal López. Allí nos vemos. Agéndalo y no faltes.